¡Eso! ¡No soy yo! ¡Espera! ¡Eso! ¡No soy yo! ¡Eso! ¡No soy yo! ¡Bien! 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 me está llamando me está llamando me está llamando para seguir después de la estrella de la estrella como un grupo de y esta es un poco cuando ya volví de escuela para que mueva la cintura otra vez hay nada más hay de eso así que muevelo, que muevelo, que mueve con la mano a la cabeza, con la mano a la cintura con la mano a la cabeza con la mano a la cabeza con la mano a la cintura con la mano en los pies cuando bailan, cuando brindan mueve la cintura, mami a tira porque ya gozaron, muevelo bien muevelo ya vamos a agarrarse la cintura vamos a continuar muevelo sabroso con sabrosura para un vinera siempre dan locura locura que yo traigo locura con mi ritmo mano para arriba de todo el mundo hay nada más hay que ver para que mueva la cintura hay nada más hay que ver hay que muevelo, que muevelo, que mueve con la mano a la cabeza Pon la mano a la cintura, pon la mano a la cintura, pon la mano a la cintura. Muy bien. Viento. Mamita, me estás llamando. Viento. Mamita, me estás llamando. Los bolas que acá sonan, porque mamita me estás llamando. Que es. ¿Qué es esto? Para que iloque el ritmo para usted. ¿Para qué va? ¿Para qué va? ¡No, no, no, no!